haciendo pasillos de arena y enterrando a uno de mis primos. Nos estábamos divirtiendo mucho y nos arrollamos bastante. Entonces viene una ola y casi se lleva a mi primo. Y cuando se levanta, viene arena hasta dentro del calzón. Fue un día muy divertido y nos la pasamos muy bien. Ok. Utilizaste entonces el de un día a la playa. Ok, perfecto. Vamos aquí a el punto 5. Muy bien, Milen, muchas gracias. Los demás, ¿qué hicieron? Vamos trabajando. ¿Se ve, Milen? Sí, profesora, aquí se ve. Muy bien. Gracias. Gracias. Bien, muchachos, ya terminaron esta parte. ¿Verdad? ¿Ya terminaron? Vamos entonces a la página 188. Aquí en la página 188 vamos a ver el tema de lo que son las reglas de acentuación. Escúcheme bien, página 188. Las reglas de acentuación, sí. Las palabras según su acento se clasifican en qué? En agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. Pero yo tengo que aprenderme a qué? Me tengo que aprender algunas reglas. La primera regla es que las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba y solo se les marca la tilde cuando terminan en NS o vocal. Las agudas llevan el acento en la última sílaba. Profesora, y me voy a encontrar con palabras agudas que no le marco la tilde. Claro que sí. Bien, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Aprenderse las reglas. Las graves o llanas llevan el acento en la penúltima sílaba y solo se les marca la tilde cuando terminan en consonante. Todas, excepto N y S. Las esdrújulas, todas llevan tilde y llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Las sobre esdrújulas llevan el acento en la sílaba anterior. Normalmente, nosotros conocíamos a la regla de las sobres esdrújulas como la trazante penúltima sílaba. Según la Real Academia Española, según las actualizaciones, se le debe poner ahora la sílaba anterior. O decimos la trazante penúltima sílaba también está bien. Se les llama las sobres esdrújulas. Pero para este tema yo tengo que dominar algo. ¿Qué tengo que dominar? El acento se divide en tres. Tengo acento ortográfico, acento prosódico y acento diacrítico. El acento ortográfico es el que le marco la tilde. El acento prosódico es el que llevan todas las palabras que no se les marca la tilde o rayita. Y el acento diacrítico es el uso de algunas palabras homófonas, ¿verdad? Por ejemplo, el té de bebida lleva tilde. Sin embargo, yo digo, te lo dije, no lleva tilde. Si yo digo, quiero un té, ese te lleva tilde. Ese es el uso del acento diacrítico. Dicho esto, también tenemos que manejar el dictongo, tritongo y el hiato. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que separar palabras en sílabas y no podemos hacerlo porque no sabemos la acentuación. Las palabras tienen las reglas en cuanto al dictongo, tritongo y hiato. El dictongo es la unión de una vocal abierta y una cerrada o dos cerradas en una misma sílaba, pero distintas. Una vocal abierta y una cerrada. También el dictongo no se separa. Tengo lo que es el triptongo. El triptongo está conformado por tres vocales. Las vocales son dos vocales cerradas y la abierta en el medio. Entonces, tenemos que manejar estos conceptos para dominar muy bien las reglas de acentuación. ¿Casos especiales de acentuación? Exactamente. Vamos aquí. Jóvenes, estamos en la página 188, que es lo que les explicaba hace un momento. Esto es acerca de la tilde diacrítica, que se conoce como acento diacrítico. Sí, que algunas palabras se escriben igual, pero poseen distintos significados. Por ejemplo, yo les puse hace un momento té como sustantivo, como infusión, como una bebida, lleva tilde. Le traigo una taza de té, pero té como pronombre personal es como decirte lo dije. El doctor Arguelles te espera en el consultorio. Ese no lleva tilde porque es un pronombre personal. A este caso se le llama acento diacrítico, que son tres tipos de acento ortográfico, el que llevan todas las palabras que llevan la tilde o rayita, el prosódico que llevan todas las palabras que no se le marca la tilde y el diacrítico. Continuamos, dictongo, triptongo e hiato. El hiato es una vocal abierta y una cerrada y la cerrada acentuada. Tengo que dominar esta parte para el uso exactamente de las reglas de acentuación. Tengo que dominar dictongo, triptongo e hiato. Mañana continuamos con el triptongo. Vamos aquí a la página para corroborar respuestas, por favor. Estamos exactamente jóvenes en la página 189. Voy a compartirles unas diapositivas. Página 189. Página 189. La página 189, ¿ya la hiciste? Ok, perfecto. Milen, ¿ya la tienes lista, hija? Estoy terminando de copiar la persona. No, 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 no. Ya terminó todo. Ya terminó todo. Bien, jóvenes. Vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. Dios primero, nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Hasta mañana. Chao. Chao, por favor. Chao, por favor. Mañana. Chao. 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 Chao.